Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Ruleta rusa? Miren quién me vino a visitar. Barovero. El amigo de todos ustedes me vino a visitar. Vino a ver unas minitas, aparentemente en Capital. Andaba por el barrio y me sumé. Fue a ver unas minitas por Capital y después de mucha insistencia me vino a visitar y pintó la ruleta rusa. Intentamos grabar, me comuniqué por Skype con dos usuarios. O no, Nico, pero se escuchaba muy mal. La grabación en la computadora, ¿cómo se escuchaba? No, se escuchaba mal la de la gente o te pasaron mal algunos números. Era muy difícil comunicarse y con los que nos comunicamos el sonido era una mierda. Así que volvimos a lo de siempre. Lo importante es que hay 20 sobres de 50k. Vengo virgen de FUTIS. Para uno tengo que sacar en 20 sobres de 50.000. Mínimo dos tengo que sacar. Escúchame una cosa. La página de Nico de todo Ultimate Team la tiene en la descripción. Su Twitter la tiene en la descripción. Recomiendo que se pasen por la página del amigo Nico porque de verdad el chabón miente como ninguno. Te lo juro, en serio. No sabes lo que miente, es una cosa de locos. La votación de los sobres, el resultado de la encuesta del Straub Pool, lo están viendo abajo. Los sobres que tengo que eliminar Nico los tiene ahí anotados. ¿Cuáles son? Son 10. Son el 1, el 4, el 8, el 10, el 11, el 15 y una saga final ahí 17, 18, 19, 20. Los últimos 4 del final van a estar picantes. Vamos con el primero Nico. Primero de 50.000 no me pertenece. Pero como por favor arrancar con una piña en los dientes sería como mucho. Nada. Nada. Chau. Este me pertenece, así que canchero lo abro, se viene el futi a vos y salgo jugando. Este y el próximo me pertenece. DFC alemán, ¿viste cuando ves un DFC alemán? Ahora sí, si hay algún futi tipo en la cañería tiene que caer ahora porque... Bien, chicho a Dios. Este es Kaka. Juan José Cacardi este. Sí, este se va. Toma, apretá vos. Así tengo a quien pegarle si te... O sea que la culpa es mía. Sí. No, a los que votaron. La culpa es tuya. Acá no. Cinco, a ver. El cinco es tuyo. Cinco, seis y siete. Vienen tres. Vamos a abrirlo rápido acá. Cinco, seis y siete. En estos tres meto uno. En estos tres meto uno o touch. Vas a ver, mirá. Give me, give me the potato in this pack. Me quedé como regulando, ¿viste? ¿Cómo se dice eso? Pack. Pack. Dale. Ahora, porque después el próximo se descarta... Boni. Boni. Tienes un jugador que te gusta, pero no. El enano, gula gula balbuena. Para vos, para como la última mitad que te queda, tenés que gastar un montón. Ocho, lo tengo que descartar. Ojo, E.A., no me rompa las pelotas. No seas gorra. No seas gorra. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se repitió el sobre. Bueno. Se descarta. Se descarta. Se va. Por completo. Sterling, algo, Paget, algo. Peri, Peres. Se podía vender unos manguitos. Paget, algo, vale. Lo descarto. Sí. Este me pertenece. Sí. Es mío. Dale, E.A. Decide, E.A. Dame toda la papa. Dale, E.A. Dale toda la papa. Porque es un cuento. Pero qué hijo de puta, boludo, ¿no? Tienes un... De verdad te digo, pensé que a esta altura yo iba a tener un footy. Tengo tanta mala leche que me va a salir acá. Acá se viene la bomba. Este lo tengo que boletear. Sí, este y el que viene, se va. Ahora sale. Le va a leer 2K con todas las favoritas. ¿Sabes lo que me está preocupando? El tema de que se viene la seguidilla fuerte de descartes. Es final. Esto lo descarto. Mitá. Estamos oficialmente en la mitad. Es la ruleta. De los cuales, de los 10 sobres que tenía que descartar, ya descarté 4. Me quedan 6 por descartar. 4 por 2. Sobre número 11. Este se boletea. Ustedes votaron que se boleteaba. Divala otra vez. Divala, pero no me lo puedo guardar porque no lo tengo que boletear. Vengo la también. Se descarta. Tranquilo. Acá, confiado. 3 sobres uno atrás del otro. Se viene el primero. No. Bueno, Beliarabi. 13. ¿Para qué me voy a guardar a Beliarabi si ahora me vienen 2 bombas? Me viene un tots y un footy. Mirá. Sobre número 14. Este también me pertenece. Dale EA. rata inmunda. Boludo, me estás cubriendo. ¿Cómo estamos parados, Nico? Quedan 6 sobres. ¿Cuántos me pertenecen de los 6? Uno solo. Este fleta. Este fleta. Sobre número 15. Se fleta. Quedan. Te lo pido, por favor. Estoy poniéndole el pecho como nunca a la ruleta rusa. 20 sobres de 50 mil y no puedo creer las mierdas que me están tocando. Esto, otro que perdieron. ¿Otro? O sea, vos soy... Estoy sacando todos los que perdieron. El 16 te lo habían dejado. No, no, no. Este me pertenece. Este me pertenece. Este se va. Este me pertenece. Me pertenece. Este es mío. El último. El último. Cahill. Cahill 83. Bien. Bueno. Me voy a guardar a The Butch. Me voy a guardar a Cahill. Y todo esto lo descarto. Ahora sí, señoras y señores. Últimos 4 sobres. Últimos 4 sobres. Pedí la papa ahora. ¿O no querés que te venga nada? Yo abrí 16 sobres y no me tocó un choto. No. Primero de los 4 para eliminar. Ojo, verá, no me mando. Y ahora yo me tiro que me mande nada. No me mandaste nada. Yo creo que debe ser más caro. Tu guardaste a Barry recién y ahora te tocó más. Tenías el equipito complejo. ¿Tú te das cuenta que me hace bullying y esto? 16. Abrí. O sea, 16. ¿Qué te ríes, pelotido? Descartalo, dale. Boludo, 16. No, 5. No, 6. 16. La ruleta la tenés que suspender. Ruleta no va más. Boludo, pero posta. Me pelotudea. Yo estoy seguro de cuando me están controlando en Twitter. El pelotudo va a ser ruleta. No, se fijan los sobres que le tocan. Dicen, mirá. Mirá como brilla, mirá, mirá, mirá. No. Ni un partido, nada. Ni al club lo tenés que mandar afuera. Chau. Dale. Él y Lebrun deben ser de los más caros. Lebrun debe ser más caro. Lebrun debe ser más caro. Pero... Lo que pasa no es tan caro porque tiene el tots. La concha de la Lora, Humberto y la puta que te parió, boludo. Dale, Seba. Dale, dale. No, 3 más te quedan. Este es el 18, 19, 20. 18. Este es el 18. Nada, nada, nada. Dos más. Últimos dos. Una piña me banco. Es como que estamos esperando el rosa ahí. Sí, cara, último sobre. Último. Último sobre. Piña en el medio de los dientes con el futi de mares. Último sobre de 50.000. Amigos, recuerden lo del sorteo del FIFA 17 en la descripción del video. Todas las consolas. Último sobre de 50.000. Último sobre de 50.000. Otro perdón. Ya estamos. Terminamos. Terminamos. Última ruleta o armas. Yo creo que ya está. Esta es la última. Última ruleta de FIFA 16. O sea, no, no. Como te despediste una pinita igual. La ruleta te golpeó igual. Esto en FIFA 17 lo vas a seguir haciendo. Esto en FIFA 17 lo vas a seguir haciendo. No, esto en FIFA 17 va a estar... Porque el morbo, el morbo. Amigos, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. La verdad que pensé que me iban a salir más de un futi, sinceramente. Pero el que salió cayó justo en donde lo tenía que descartar. Y la verdad que me comí una piña en el medio de los dientes que me sigue doliendo y estoy un poquito caliente. Espero que les haya gustado mínimo este video. 3.000 likes. Si llega a 3.000 likes, lo comprás y haces una review de ese jugador que descartó. Si este video llega a 3.000 likes, compro a Marés y hacemos una review de ese Marés Futi. O de algún otro jugador que ustedes dejen en los comentarios. Ya saben, like, suscribirse si es la primera vez que llegan. No olviden participar del sorteo del FIFA 17. En la descripción tienen el link. ¿Yo puedo disfrutar? No. No olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. 3.000 likes y hago review de este jugador Marés. Amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Qué caliente que quede.